Buenas, 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 ¿qué tal? Estamos en Tomb Raider. Bueno, en el anterior capítulo nos quedemos aquí. Estamos en una especie de prisión que nos habían capturado, ¿verdad? Sí, nos habían capturado. Estamos en una prisión llena de cadáveres putrefactos. Así que vamos a ir avanzando. Uy, uy. Estamos desarmados, ¿eh? Completamente desarmados. Estos son la guardia del dragón, creo que era. Yo qué sé, es una guardia, no tiene un nombre raro. Pero no nos preocupemos porque no nos llegaremos a ver hasta el final, si no me equivoco. Así que Lara, a paso tortuga, pisando cabezas, pisando extremidades de los pobres difuntos. Va a intentar salir de este infierno. Venga, vamos. Vamos, Lara. A One. Por la corriente del aire, va a entender que estamos en un lugar bastante elevado. Genial la ambientación de este juego, ¿eh? También, o sea... Una delicatessen para la vista. Sobre todo en PC, jugarlo en configuraciones altas. Se nota bastante, ¿eh? El cambio. Mira, ahí tenemos la escopeta. Claro, que funcionara. Ya podremos desbloquear las puertas blindadas con las maderas estas. Vamos a saltar para allá. ¡Uepa! Ya estamos. ¿Ves que es fácil? Si es que Lara se espabila rápido. Venga, vamos directamente. Ahí está. Los mosquitos como se le posan a Lara. Y esto creo que es la reina Hímico. La reina del sol. La que acabo de ver. Hímico. La primera reina del sol. Esto es Yamatai. Exacto. Estamos en la ciudad que veníamos a buscar. Y esta reina tiene un... Un papel muy importante en la historia. Muerta en cuerpo, no en alma. Uy, qué frase me ha salido, ¿eh? Esto parece un aspecto de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Horrible. Mira, Ángel de Fuego se ha conectado hablando de rituales. No lo veas. Un viaje. Una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? Yeah. Verciendo agua. ¿Por qué? Y aquí estás. Reina. Un momento. No está vertiendo agua. Está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. Así se elige al sucesor. Ahí está. Venga, dala. A por ella. Deja de echarla. Vamos... Vamos al lío. Solo tenemos la escopeta, ¿eh? Vamos a coger balas, pero... ¡Eh! ¡Toma! Venga, eso en mi pueblo estarían muertos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Uy! Si es que... ¡Uyo! ¡Joder! ¡Uy! Venga, a por ese, a por ese. ¡Lara, vamos! No me mola que este juego no tenga... Barra de salud. Quizá por eso me gusta... Ya sabes que estoy viendo la serie del Bioshock Infinity. Por eso me gusta tanto el Bioshock, porque tiene su barra de salud. Y tiene... No sé, me mola eso de que los juegos tengan barra de salud y que no te regeneres con el tiempo. A ver dónde coño tengo que ir. ¿Este tiene algo más? ¿No pone nada? ¿Dónde voy? A ver. Pero si no tengo el arco, ¿no? Ah, sí lo tengo. No sé, puedo romper la mierda de la puerta. Pero yo sabía que no tenía ni el arco ni nada. Bomba. Venga. Fuego bastante largo este, ¿eh? Una guía bastante... Con bastantes capítulos. Ah, mira. Tenemos para un punto de habilidad. No tenemos para mejorar el arma, pero sí un punto de habilidad. 25, 43, 25, 34. 25. Vamos a este. Perfecto. La escopeta. Lo tengo todo. Tengo todas las armas. ¿No me han quitado las armas? Yo pensaba que me habían quitado. Es que yo también soy gilipollas. Uy, uy, uy. Ey, ey, agárrate. Y eso tampoco me mola ver que... Que las plataformas básicamente las saca casi todo solo. Uy, uy, uy. El efecto del aire es... Está curradísimo, ¿eh? Vamos, Lara. Sube. Uy. No puedo abrir la puerta. Tenemos que romper el lado. Ahí está. No me han visto. Eh, muchacha, no dispare. No te haremos nada. Ah, ¿no? Los guardianes nos matarán a todos por haber entrado. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué? ¿Qué quieren? No hay perdón. Uy. Espérate. Algo en... No carga. Que no tiene balas. Perfecto. Modificación de arma disponible. Eh... Vale. Tenemos que ir aquí abajo, ¿no? A ver. Sí. A ver si yo me acuerdo cómo era este pull de nada. Pero no era muy difícil, ¿eh? Anda. Tal y como viene te vas. Oh. Te voy a quitar los restos. Vamos, vamos. A ver, que yo me acuerde. Ah, esto. Te ha tirado, tío. Lo hacemos así. Ahora vamos a engancharlo con el arco con el arco y le vamos a tirar la columna que hay allá allí. Perfecto. Ahora vamos a desconectar esta y activar la otra y haremos la misma operación. Ahí, 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 ahí. Te quiero ver. Espérate que vienen. Por aquí ¡Ey! ¿Qué te he dado? Ya está Nada más, ¿no? Vale Ahora tenemos que activar el otro Y tirar la campana Joder, con el aire, tío El efecto del aire Es la voy a Ahí, venga Ya ¡Pam! ¡Qué hostia se pega, tío! Parece de goma, Lara Esta es la guardia de la tormenta Lo acabamos de escuchar antes ¡Uy! ¡Cómo me ha salido el volumen! ¡Uy! ¡Cómo gritan, Lara! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Uy, cómo bajan los FPS ¡Hala! Perfecto Ahora viene un flash, creo Era una especie de flash ¡Ah, no, no! Sam ¡Hola! ¡Sam! ¡Soy Lara! ¡Oh, Dios mío, Lara! Me alegro de oír tu voz Y yo la tuya, Sam ¿Está la tripulación contigo? No, no está Le he robado la radio a un guardián ¿Un guardián? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé En un antiguo palacio japonés Estar hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara, estoy muerto de miedo Mira, mire a alguien Tengo que esconder la araña ¿Sam? ¡Sam! Un ritual de fuego Como el mural de la tomba de gínico Vale Vamos a... Tendremos que ir a salvar a la compañera Era la china, no sé si os acordáis En el grupo había una china Por lo que se ve La quieren para algo China no, japonesa Creo que es Vamos a descansar ¡Ey! Pero, tío ¿Quieres descansar? No sé si puedo mejorar algo Al arco Diario de Lara 5 Vamos a seguir Un poquito más hacia adelante Tenemos que ir allí Voy a pasar un poco de los objetos coleccionables Voy a ir directamente a lo que es la aventura principal Vamos Vamos, está un poco lejos Agáchate, agáchate, agáchate Un segundo ¡Uy! ¿Dónde va? Venga, hombre Descansa en paz Vale, tenemos que ir ahí Bueno, aquí tenemos algo Este sí que lo voy a coger Porque está aquí Dios, ha faltado poco ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos Escucha Voy a ir a por ti Voy a sacarte de ahí Por favor Ayúdame, Lara Te lo prometo Te lo prometo, Sam ¡Sap! 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 ¡Ayúdame, Lara! ¡Caminones, de que es la paz! Venga Vamos a seguir hacia adelante A ver, ¿dónde está? ¿Eso está muy lejos? ¿O qué? Me parece que esté muy lejos ¡Uy! Joder ¿Una fuga dónde? ¡No dejes que se salga! ¡Es muy valioso! ¡Mierda! Me he equivocado Bueno, suerte que me ha salido bien y todo ¿Dónde? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, al final me han dado, tío! ¡Un precipitado! Voy a coger el arco ¡Ay! Huye, huye, huye todo lo que puedas Porque voy a ir tras tuyo ¡Uy, qué malo! Mira, yo soy malo Pero ellos son peores que yo, tío No puedo rodearlo Tengo que cruzar A ver, hay que cruzar Venga, venga Al final Sí, creo que aquí nos caemos ¿No? Y tanto ¡Oh, mierda! ¡Uy! Así me lo como eso ¡Oh! ¡Oye! Aquí me mataron unas cuantas veces Aparte es que va muy rápido el juego Y no se ve muy bien ¿Para dónde tienes que esquivar? A ver, esto para acá ¿Ahora para dónde? Ah, bueno Instalamos esto Esto ahora para acá ¡Uy! No, tío ¿Qué pasa aquí? Joder Que no te maten las criaturas Y te maten Las trampas estas Así En fin ¡Uy! A ver Vamos a tirar por aquí, ¿no? Esto por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oye! Como me falla No veo una mierda, tío Tanta agua y tanta hostia Si es que no veo nada, tío Es al picato Tanta vez han matado a tres Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Ahora No veo una mierda, ahora Uy, ahora bien, perfecto Vale Uy Uy, uy, uy Es que no veo nada, tío Ah, vale Uy, ahí tengo que tener cuidado Con los Pino-Ross Uy Toma Uy, qué dominio Hostia, tío Me ha doliado hasta a mí Uf A ver si encontramos ya el próximo Campamento Campamento Creo que ahora necesitamos Ir a por Medicinas o algo Porque Clara está en las últimas Creo que estamos en el Poblado de Chabolas Sí Estamos en el Poblado Chabola Busca un botiquín Hay que buscar el botiquín Ahora no podemos saltar Ni nada Igual hay suministros a bordo Vale Vamos al helicóptero A ver Poco a poco Tenemos un cadáver Uno más Ahora caerá alguno de por ahí Hola Venga Se acabó la mierda Volven a un Concuentos Ven a mí Se está pasando Al somalí Se le ha ido De la cuenta No sé Hay rato Empiezo No Es duro de pelar Pero no llegará Un pila ¿De qué hay de los Poblado Ayuda Concierto Eh Vale Vale Salir ahí Cuidado que me matan Rápido Porque estoy Venga Uy Oh mierda Ah vale Aquí creo que hay una tumba Al menos esto señala una tumba ¿No? Ah no Ok Ahí está Oh Uy Uy Ya estamos aquí Aquí creo que encontramos el mechero Para hacer las flechas de fuego Y bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí ya Porque si no Se va a extender esto A ver ¿A dónde tocas Lara? Uy Uy Está muy calentita Esta chica Mira mira Madre Nueva herramienta obtenida No 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 se ha iluminado la bombilla bien, seguimos, vamos a seguir hasta el próximo campamento ya lo tengo desde allí flechas de fuego perfecto hay que acabar primero con esta gente no qué error qué tonto que soy, me he equivocado de botón, le he dado al RB agon no me he didn't Mierda ¡Uy! Es que esto era jodido ¡Qué rabia! Mierda No me dais Mierda Mierda ¡Uy! ¡Corrente! ¡Mierda! ¿Ya está? ¡Joder! Perfecto Nos quedamos aquí gente Ha sido un capítulo duro Bueno, un punto de habilidad Bueno, yo voy a ir retocando el inventario Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego